En primer lugar, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. Era para comunicarles a todos los tucumanos y a todas las tucumanas que en virtud de los hechos acontecidos y las situaciones que se han dado vinculado a una cautelar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la cual la hemos respetado, como todos ustedes saben. Hoy, con el vicegobernador de la provincia, con Osvaldo Caldo, hemos tomado la decisión de declinar mi candidatura a vicegobernador de la provincia. Esto lo hacemos al solo efecto de despejar dudas, lo hacemos al solo efecto de generar certeza, de generar previsibilidad, como siempre lo hicimos. Felizmente, nuestro espacio político tiene hombres y mujeres de primerísimo nivel. nunca estuvimos especulando, ni mucho menos con ninguna situación de algún cargo público para seguir militando y trabajando dentro de nuestro espacio político, que es el peronismo. Así que, en ese sentido, repito, para despejar todas las dudas y poder avanzar en el cronograma electoral, poder avanzar en que ocurra la votación, que todos los tucumanos puedan ir a las urnas a votar, entrar al cuarto oscuro, expresarse libremente de lo que quieren, lo que sienten, cuáles son sus sueños y qué es lo que esperan para Tucumán. ¿Está decidido el Estado? ¿Quién podría reemplazarlo a usted? Primero, ya he firmado mi declinación a la candidatura. Hoy todo el día estuvimos trabajando con Osvaldo, vinculado a esta situación. Hay una serie de trámites administrativos que hay que llevar adelante. Nuestro espacio político tiene que convocar una nueva elección para la fórmula, que esto es lo que vamos a poner en marcha inmediatamente, las comunicaciones oficiales, que esto corresponde y que esto implique. Y yo lo hago solo para el bien de los tucumanos. Y pensando siempre en el bien de los tucumanos y también en el bien de nuestro espacio político, del peronismo. El peronismo me asignó responsabilidades muy importantes siempre, a las cuales estoy profunda y eternamente agradecida. Yo siempre me ajusté a derecho. Todo lo que hice fue siempre en cumplimiento de la ley. Pero bueno, hay una observación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la cual no estamos de acuerdo, la consideramos inoportuna, por decir de alguna manera, pero tampoco quiero entrar en adjetivaciones. Por eso digo, hoy, la decisión que hemos tomado para el bien de nuestro espacio político es declinar mi candidatura a vicegobernador de la provincia, la cual estaba, obviamente, permitida por la ley, pero bueno, al haber esta observación, hemos tomado esta decisión.